El cuerpo bomberos en San Gil realizó la inspección notificando a sus dueños para que desalojaran lo antes posible ante el riesgo de derrumbe. Se observan varias grietas dentro de la misma residencia, por lo tanto se recomendó a las personas que habitan la misma, esta fuera desalojada en el corto plazo posible. La propietaria de la vivienda señaló que la casa está afectada y ellos ya desalojaron porque son adultos mayores y temen que la misma se desplome. Pero le dejamos todas las pertenencias y cosas a mi hijo y a la compañera y ahora ellos no quieren desalojar porque mi hijo dice que hicimos un negocio de la casa y entonces él dice que no deja vender porque mi esposo está discapacitado. Si le amputaron una pierna está en silla de ruedas, pero yo creo que nosotros por ser mayores adultos tenemos derecho a vender la casa porque no tiene ningún compromiso. La casa está libre de todo, la casa está libre de todo. ¿Qué afectaciones tiene la casa? Pues las grietas en las columnas, en la pared de este lado que es al lote, se ve para el lote, se ve por los huecos que quedaron, tanto arriba como abajo, que son dos apartamentos. Uno en el sótano y otro arriba. ¡Gracias!